¡Bien! ¡Siempre en los conocidos! ¡Hola, profesores! ¡Orientales, todo México! ¡Y estamos unidos! ¡Diente de jefe! ¡Cachuco! ¡El bufo! ¡Es el del cara! ¡Es el cachuco! ¡El stupi! ¡El tower! ¡El puta! ¡Es el tren! ¡Es el cáncer! ¡Para el chico! ¡Pikachu! ¡Es el tren! ¡El puta! ¡Todos que faltaron! ¡Uno, ocho, dos, tres! ¡Uno, seis, siete, tres! ¡Uno, cinco, dos! ¡Con la gran familia mexicana! ¡El dos! ¡Todos! ¡Chomos, chomos, chomos! ¡Chomos, chomos, chomos! ¡A la leche, chay! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos a bailar! Entre fuertes y esqueletos Cuando llegan los rasos ochenta y seis Los dos se quedan ¡Tiempo! Raso ochenta y seis Plutifario Chornitos de cajoke Silencio El Chonky Chonky Seguro fijando Controlando 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 ¡Pero multifario! Con ocho, seis, tres, 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 tres ¡Fast Buster! ¡Fast Buster! ¡Vamos a bailar! Horrible cañones no pesa Con los ojos Con los ojos en la pescarda Con la campanita imaginada Con la campanita imaginada Es el pinche canzone ¡Fast Buster! Es Puke Es el chay Es el pachuco Para el bueno y el pequeño Es el písimo Blippi Blippi Es el cachorro Como vamos Chongo, chongo, chongo Chongo, chongo De cruce a su noche y los marces A la derecha Que llore Que llore Si caminas sin brazos Te encuentras uno Si caminas de lodo Te encuentras uno Así somos los chomos Los más famosos Toda la cosa loca Escapades Saben por la calle Te vamos Bola 1, 6, 7 Auditor A control Bola banda Chongo, chongo Chongo, chongo Chongo, chongo Bola 1, 6, 7 La mera noche De cruce a su noche Ándale con las manos Dale Es el maldito cachorro Es el duele El duele Buda Spooky Stoopy Es el mara Es el gorro Lucino Es el uno Para el cuachito Hasta el estero Ahí estamos Para el chibueno Hasta las rocas Recordado La más olvidada John López Sueces Todos los chocos de Colombs La papilla Va a invitar De su noche Los chocos de Colombs Los chocos de Colombs Reza la opinión del resto Y el otro Bendita Llegó abajo Dos matitas Todos los chocos de Colombs Chocos de Colombs Chocos de Colombs 1, 6, 7 1, 2, 5, 2 La papilla Otra vez La papilla El chico El pachuco El perro El smiley Ese sebe Ese sebe Ese piri El cuchi Ese do Ese oso Los chico Ese besa Ese joker El tori El chico Con los chocos de Colombs Con los chocos 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 Y en el cachito Que como me gusta Escuchamos Siéntelo Dale ¿Qué sabor? Dime, pero qué sabor Una rosa Mis canales Toma la Ocho Seis Seis Es el Chucky más cerca, es el Cruz, Chucky, Mariguano, Virus, Melón, Game, Silencio, Loco, El Pookie, Raquel, Cafetero, Cholito, El Chash, Loca, Ducha, Choso, Es Miki, Chabaco, Es el Cholito travieso, Paratomi, Paratoso, Atentamente el Smiley, Ode, Patano, Fuerza, Ocho, Seis, 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 Seis. Echa tres a mano, Seis. 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 Abra un paso, abra un saco. En un salto. En un salto. En un salto. En un salto. Cuatro. Cuatro. El modelo de Astoria. En un salto. De Astoria Brooklyn presente toda la banda de Astoria que ya nos acompaña. ah pero que sabor damas y caballeros estamos apenas calistando motores por parte de Miguel Sánchez su equipo de sonido máster queremos continuar adelante